Este es el pepino de mar Es como una especie que es como una babosa del mar Aquí tiene la boca Supongo que es la boca Y por aquí atrás Tiene la cola Un culo Es una especie bastante rara Se ve como recta, despacito Ya lo vamos a soltar Lo vamos a mirar primero Y lo vamos a soltar Tira como una tela de araña Que se pegotea todo, se ve que es su defensa Abajo del agua Tira todo como una Como esta especie de tela araña No sé si se ve ahí entre los dedos Pues eso Es bastante pegajoso Y cuesta quitarlo de la mano Ya lo vamos a dejar donde estaba Espero que les guste Y nada, hasta luego Estas son las que busquen Pero 3 Las piernas Estas sonras sonras Tenemos que grabar ¿Por qué? Estas sonras sonras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.